La semana pasada nos contó cuáles son los regalos soñados para ellos. Esta semana nos trae el regalo perfecto para nosotras, para las mujeres. Soñar no cuesta nada y qué mujer no se imaginó entrando cual princesa de Disney a algún baile especial. Pues con los finísimos y exclusivos trajes de Claudio Jiménez, esto se hace realidad. En este momento está muy de tendencia a todo el tema floral, con una onda medio oriental, incorporando a la colección elementos que son de la naturaleza como los colibrís y las mariposas y siempre con el detalle de la pedrería, pero de una forma bastante sutil para que en este caso este palazo, que es un palazo especial, se vea mucho más rico. Eso me lo imagino por ejemplo para la playa, ahora que se viene año nuevo. Para brillar entonces solo necesitas 2.470 nuevos soles, zapatos incluidos. Pero si usted es más agresivo al vestir, este traje volado con hot pan le cuesta 1.300 dólares, o sea, 3.770 soles. ¿Has puesto de moda nuevamente los plisados que estaban un poco olvidados, Claudio? Sí, efectivamente, a mí me gusta. Me gusta mucho porque es el poder crear una textura con la misma tela. Este sí sería un vestido, digamos, pensado desde la tarde hasta la noche. Y acá ya es un color mucho más vibrante, que ahorita está muy, muy, muy de moda. Todos los tonos de fucsia, los azules. El azul es el rey de la temporada. Acá en la parte de la espalda puedes ver todo el tema de la textura. Cada una de las flores están hechas a mano. La primera opción le cuesta 1.300 dólares y el vestido con drapeados y cortes al sesgo, nada más que 1.900 dólares, algo como 5.100 soles. Pero ser la única con un vestido irrepetible no tiene precio.